Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praneras y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magallanes, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Colombia lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Ochoa de ti lambda.